Me vuelve loco en la noche La noche me está matando ¡Vamos, gitana! 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 Me vuelve loco en la noche ¡Vamos, gitana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos! ¡Vamos, gitana! ¡Vamos, gitana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 contento el resto de la semana. Llevo mi vida llorando por culpa de este peso. Ahí preso de tus ojos, morena, dame un beso. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Yo haría lo que sea, por un beso tuyo. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Si tú me dieras un beso al filo de la mañana, yo me quedaría contento el resto de la semana. Llevo mi vida llorando por culpa de este peso. Ahí preso de tus ojos, morena, dame un beso. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Un amor así solo se encuentra una vez en la vida. Vea, juea, juea, juea. Yo haría lo que sea. Yo haría lo que sea. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo mujer lo que yo daría. Yo no quiero agua, yo quiero tequila. Yo no quiero agua, yo quiero tequila. Tequila, tequila, tequila. Tequila, tequila. Tequila, tequila. Tequila, tequila. Tequila, tequila. Yo no quiero agua, yo quiero tequila. Yo quiero tequila. Tequila, tequila. Tequila, tequila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!